El graficio es una forma, digamos, urbana de trabajar, pero los pintores siempre han trabajado de las paredes. Sí, y tú también has trabajado de las paredes. Sí, y en un cierto momento pensé que para hacerme independiente de la pared, la pintura era la pared. Los pigmentos son los mismos que en el paleolítico. Las imágenes también son bueyes, toros, bisontes, cabezas de animal. Y lo único que cambia es el hecho de que sea portable. Se da una circunstancia que es única y es que en un momento determinado nos volvimos conscientes. Y a partir de ese momento despertamos. En el arte urbano y en el grafiti es una innovación. Aunque es algo que se ha hecho durante toda la historia del arte, desde los griegos hasta hoy en día, pintar en una pared o grabar en una pared, la intención del arte urbano y del grafiti es muy diferente. Y en el grafiti es muy diferente. Y en el grafiti es muy diferente, sino también que me gusta leerlo. Y en la diapositiva no se ha hecho nunca lo que digamos. Y en la descripción del arte urbano y el arte urbano y el arte urbano. Y en el arte urbano y el arte urbano y el arte urbano. Gracias.